Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy hablaremos del uso de una correa doble o múltiple. Si eres dueño de dos o más perros, te darás cuenta que durante el paseo las correas terminan trenzadas, lo cual termina siendo un caos en el paseo para las mascotas y algo muy estresante para nosotros. Sin olvidar que no se tiene control ni mando de las mascotas, lo cual representa un alto riesgo durante el tiempo de paseo. Para todos los que somos dueños de dos o más mascotas es muy común que al pasar del tiempo empecemos a acumular correas y conservamos la idea que una correa por mascota da independencia durante el paseo. Una correa doble o múltiple es una correa de un solo mando, lo cual es importantísimo durante el tiempo de paseo tener el control siempre de nuestras mascotas. Además este tipo de correas en la parte intermedia tiene unas argollas con rotor intermedio, esto para evitar la torsión entre sí, nos ayuda a que nuestras mascotas no se trencen durante el paseo. Y esta correa termina con dos ganchos sujetadores. Veamos cómo funciona durante el tiempo de paseo de dos mascotas. Durante este tiempo de paseo estamos usando una correa doble o múltiple, como podemos ver los perros tienen total sensación de libertad, nosotros todo en un mando, no hay torsión entre las correas, el paseo se disfruta y todo es un tiempo agradable con total normalidad. Hasta aquí hemos visto cómo funciona con dos mascotas, pero qué pasa si tengo más? Si nosotros vamos a sacar a pasear más de dos mascotas vamos a ocupar extensiones como esta que aparece en la imagen. Esta la colocamos en uno de los extremos de la correa, lo cual nos va a permitir sujetar dos mascotas en cada extremo de la correa. Como puedes ver, las extensiones te permiten llevar la cantidad de mascotas que desees con un solo mando. En este vídeo sacaremos a pasear cinco mascotas, así que coloque una extensión extra en la argolla intermedia. Y lo más importante es que pasearemos a nuestras mascotas con un solo mando. Aquí estamos durante el paseo con una correa múltiple, las mascotas caminan en orden, todo lo llevamos en un mando, no hay torsión de correas y como pueden ver la correa no permite que las mascotas se enreden. Como aprecian, Kika se retrasó un poco para ponerse hacia el lado izquierdo a un lado de Kiki, ahí trató de ingresar y no le permitió la correa, tuvo ella que tomar su lugar de nuevo. Ahí ya se acomodó y continuamos con el paseo. Ahora voy a dar una indicación con el mando para que Kika y Jackie pasen al lado izquierdo y como pueden ver no hay torsión de correas. Todos seguimos caminando normal. Pues así es una correa doble o múltiple, así es como funciona, espero que te sea de ayuda. Recuerda que el paseo debe ser un momento de diversión para todos. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar like al vídeo y compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!